¿Cuál es el dedo cualquiera? Contá qué es eso, por favor, doctor. Te traje el más chico que tengo. ¿Pero va en cualquier dedo? ¿Qué es eso, doctor? ¿Entra bien ahí? Sí. Doctor, doctor, pará, pará. Yo lo dije en serio, te mantuve en la mirada. No era necesario que descargine, Juanita. Doctor, yo desbarranqué y usted, mira si esto fuera que lo están mirando sin imagen. ¿Entró bien? Pará, quiero saber cómo funciona esto. Chicos, quiero saber cómo funciona esto. Claro, ¿te acuerdo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? No, después te tengo que bajar una aplicación en la cual te va a grabar. Ahí tiene varios sensores adentro. ¿Vibra el anillo, doctor? Toma tirada el colín, mirálo vos también. Pero no es con pila, energía, nada. No vibra. Se carga, tengo un cargador que después te lo doy, que lo tengo acá abajo. Eh, perdón, usted lo van a descontextualizar todo, así que voy a levantar. No, no, no. Lo tengo acá abajo. Doctor, perdón, pero usted tiene la mente podrida. Esto es innegable, Toma. La mente podrida la tiene usted, doctor. Limpiálo con alcohol para que podamos salir así bien. Pero esto tiene algo adentro. ¿Y yo? Mirá los sensores. ¿Y yo? No, vos dormís acá por toda hora. ¿Vos dormís todo el día? ¿Vos dormís? ¿Y qué hay que hacer con esto? Fíjate que tiene sensores adentro. No, mi vida, tenelo, por favor. No, porque te va a servir que... Me saco el pan de la boca para vos. ¿Vos tenés 47? No, me estás ahogando. Yo espero que me anden los anillos. Bueno. Te abuso del elemento alcohol. Elijamos el mejor compañero, gana Diego. Ahí está. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer con esto, doctor? Cuéntale a la gente, por favor. Mirá, a ver, ¿se puede ver? ¿Tiene cámara esto adentro? ¿Se pongo los sensores? Eso tiene varios sensores. Yo no los vendo, por favor, por el amor de Dios. No los vende, pero el doctor nos está haciendo este regalo. Pero con estos sensores... Sí, se ven. Se ven, ¿no? Sí. Eso tiene adentro unos sensores que te marcan justamente el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, la temperatura, la posición y el movimiento, y con eso infiere en qué etapa de sueño estás. Perfecto. Me dio risa porque dice la posición. Me dio como... No, 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 es increíble. Es increíble. Sepan entender la cuarentena. No, la idea es que vos lo... ¿Cómo sé cómo estoy? Vos te lo llevás y no voy a hablar de la palabra de colocar. Vos lo llevás, ¿está bien? Yo voy a mirar después cómo dormís y voy a coachearte para que vos empieces a dormir mejor. ¿Cómo va a mirarlo? Ay, qué bueno. Con eso me va a marcar. ¿A qué hora fui a dormir? ¿Cuánto tiempo dormiste? ¿Las etapas? Pero, eh... ¿El anillo entiende cuando yo me duermo? Sí. Ay, qué impresionante. Bueno, cuestión de movimiento o de la frecuencia cardíaca y todo eso. Ambas cosas. Cuando vas tanto bajando la temperatura corporal como disminuyendo los movimientos y la frecuencia cardíaca respiratoria va enlenteciéndose a medida que va profundizando el sueño. Cuando llega la etapa REM en la cual está el sueño, justamente la etapa onírica, en realidad el movimiento tendría que estar anulado, salvo que tengas sonambulismo, y toda la parte de frecuencia respiratoria, etcétera, tendría que aumentarse. Entonces va infiriendo en qué etapa de sueño estás. Te lo grafica, la mañana lo ves. Entonces el día que te tomaste un whisky o lo que fuera, dormí. Fíjate cómo dormís y al día siguiente vas a ver todas las interrupciones y te vas a dar cuenta. ¿Y cómo lo ves a eso? ¿Lo conectás al anillo a una aplicadora? Te levantás a la mañana, abrís la aplicación, se conecta automáticamente, te la bajas y ahí ya la puedo ver yo. Una memoria que almacena toda la anillo. Están instalando un GPS y no se dieron cuenta. Así que vayan tranquilos. Espectacular. Miren el cartelito. Miren.